Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al show de Abisito Loco y... Bueno, Nina está cansada, ¿no? ¿Para ganar un podcast hoy? Nina acaba de salir de un cumpleaños, está agotada, está noqueada en el asiento trasero, así que vamos a dejarla que descanse, porque mira por la ventana. ¿Querés contar algo, Nina? ¿Querés contar algo? No, gracias. No, gracias, dijo. Bueno, ahí ustedes la escucharon. Hoy, situaciones que a veces me pasa que no entiendo mucho, ¿no? Pasé a buscar a mis hijas y tenían un cumpleaños, Nina tenía un cumpleaños. Nina tenía un cumpleaños en un salón de un compañero. Las paso a buscar por el colegio y mi esposa arregló con la madre de un vecinito, de un amigo, de Nina, que la lleve al cumpleaños. ¿Pero qué sucede? Mi esposa no estaba en mi casa, tendría que haber estado, pero no estaba, estaba demorada. Y me dijo, David, Andrea va a pasar a buscar a Nina, cámbiala, por favor. Y ahí vino el problema, cámbiala. No hay nada que me genere más estrés que cambiar a mis hijas, porque cuando las cambio y le pongo todo el esfuerzo posible, mi esposa siempre me termina diciendo, ¿qué les pusiste? Sí, ¿qué les pusiste? Como que yo las disfrazara. Digamos que en toda mi vida nunca me he vestido como mujer. Va, una vez en Mariloche, en mi viaje de egresados, que hice la noche del maripozón, y yo fui el maripozón elegido, pero eso dejémoslo para otro episodio. Volvamos al episodio. No sé qué de con eso de la noche, porque hay fotos de cuando hice maripozón, y era un lindo maripozón, pero no quiero que se detengan en eso. La cuestión es que Nina estaba, que irse al cumpleaños, la madre de este amigo de Nina iba a pasar y yo tenía que cambiarla. Y le digo, ¿qué le pongo? La madre de Gio. La madre de Gio, ahí Nina está aclarando la madre de Gio. Gracias, Nina. Gio, un gran, gran amigo, no solo de Nina, sino de todos nosotros, y futuro podcaster, aclaro. La cuestión es que, hijo de un gran podcaster, la cuestión es que, ¿qué le pongo? Ponele que ella elija, que se ponga lo que quiera. Me dice, mi esposa sacándome del medio y me corta. Estoy manejando, no puedo hablar. ¿Y cómo Nina va a elegir? Nina puede elegir unas patas de rana, porque si tiene ganas de vestirse, Nina generalmente llega, y le gusta ponerse coqueta. Pero claro, se pone los zapatos de Cenicienta, que le compramos en Disney, un vestido de esto, un saquito de aquello. Yo no podía hacer que ella elija. Y me puse muy nervioso, muy, muy, muy nervioso. Pero me pongo muy nervioso. La cuestión es que me paré frente al placar, y obviamente no... Es como que me nublo. Hay pantalones, buzos, remeras, calzas, zapatillas. Me nublo. Es que como que todo es igual, y nada coordina con nada, o todo coordina con todo, todo combina con todo, quiero decir. Y cuando después lo vea mi esposa, me va a decir, ¿qué le pusiste? Animal, como me dijo el sábado. ¿Qué le pusiste? O sea, me pierdo. El único momento que no me pierdo es para cambiar la niña cuando tiene que ir al colegio. ¿Por qué? Porque se tiene que poner un uniforme. O sea, sé muy bien lo que se tiene que poner. Pero el resto, no sé. No sé por qué no sé combinar. La cuestión... ¿A ustedes les pasa a hombres? Vestir a sus hijas. Tengo dos hijas. No tuve ningún barroncito. Tengo dos hijas. Convivo con tres mujeres. Soy un dominado. Sí, lo sé. Pero... ¿A ustedes les pasó? Nunca me pasé en la vida vistiendo mujeres. Así que... Me cuesto. Me cuesto. Le dije a mi señora, ¿qué le pongan los pies? ¿Qué le ponen? Ponen las zapatillas nuevas, azules. Y ella te lo dice con una simpleza. Como diciendo, esto es fácil. Bueno, conclusión, que la cambié. Más o menos no estaba muy conforme. Le mandé una foto a la madre. Le mandé una foto a la madre de... Mirá, combino este vestido con esto y me contesta, no veo bien la foto. Pero dale, ¿cómo voy a contestar eso? Yo ya veía a todos los niños riéndose de la madre diciendo, mirá que atorrante de los padres. Seguro que fue el padre que la cambió. Mirá que ridícula que está. Bueno, conclusión, la vestí, le mandé una foto a la madre y me dijo, está perfecto. Yo dije, ah, pensé que me sací que era un desastre. Había que peinarla. A lo que Nina me dice que yo no sé peinar. Claro, ¿cómo se peina el pelo largo? Yo la doy con el cepillo y siempre se me engancha. Le hago unos tirones de pelo de aquellos. La madre, cuando le peina con el cepillo y que el cepillo y que el pelo está enredado, no sé cómo hace para hacerlo suavemente. Lo hace con fuerza, pero no le tira el pelo. Yo le tiro el pelo. El cepillo se traba, señores, en los enredos. A ver, Nina, mamá, ¿te sabe peinar? Sí. ¿Y papá, ¿sabe peinarte? No. Ahí está, ahí tiene su respuesta. Nina, los grito, diciéndome, ¿no sabés peinarme? ¿Cómo es que me decís cobarde? Me dice, ¿no sabés peinarme? Cobarde. Esa palabra usaba últimamente. No. Le quiero decir algo. Ella va a decir algo, a ver. Gio dijo que cobarde significa que es malo. Ah, ok, ¿yo soy cobarde? No. Muy bien, nena. ¿Quién es el más lindo papá de todos? Vos. Ahí está, esa es mi hija. Pero bueno, conclusión, la pude peinar a medias como pude, como pude, la vestí como pude, llegó la madre justo cuando la pasaban a buscar. Así que le hice un último chequeo, le lavó la cara, parece que también que le tenía que limpiar la cara. Venía del jardín, no es que la bañé, la próxima la baño y ya está. No hace falta peinarla, no se falta nada. Y listo, ¿por qué tan complicado? Me dijo, no la bañes, cambiala, sales y va a transpirar. Ahora en el cumpleaños. Ahora sí que la fui a buscar al cumpleaños, fuimos a llevar a la tía a la casa de ella y estamos volviendo a casa. ¿No, gordita? Bueno, gente, no contesto, los dejo. Gracias por escuchar el show de Visito Loco. Y ya saben, si alguien me dice si les pasa eso cuando van a vestir a sus hijas, miran el placar y se nublan. Para mí son todos pantalones grises, todos buzos grises, todas calzas grises, todas remeras grises. Me nublo, me nublo. No sé, me pongo muy nervioso porque no sé qué ponerle. Chau. Muchas gracias y en todas mis redes sociales como arroba de Visito Loco. Bye, bye.